El día de ayer se suscitó una protesta de indígenas provenientes de Oaxaca en el estado de Puebla. Esta nota que les voy a presentar demuestra que una vez más el ejército nunca estará ni está para proteger los intereses del pueblo mexicano ni al pueblo mismo. Solo está a disposición para ser usado como cuerpo de represión, para generar terror en el país y para perseguir a aquellos que no piensan como el estado desean que piense. Repito, esto sucedió el día de ayer. Esta es una nota extraída de Desinformémonos y se redifunde en el dragón. Elementos del ejército mexicano y de la policía federal impidieron el avance de la caravana de los pueblos indígenas purépechas por el estado de Puebla en su camino desde Oaxaca hasta la Ciudad de México, denunció el líder del Consejo Democrático Magisterial Poblano, Gilberto Maldonado Maldonado. La caravana tiene el propósito de llegar a la capital para denunciar la violencia gubernamental que azota a los pueblos indígenas y por los hechos recientes contra la comunidad de Arantepacua en Michoacán. De acuerdo con el profesor, quien recibiría a los indígenas en Puebla es clara la violación al libre tránsito de los pueblos originarios. Consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU El movimiento, cuyo nombre también es Caravana contra la Paramilitarización y por el Derecho y Defensa del Territorio, fue bloqueado por la policía en la caseta AMOSOC del estado poblano para impedir su entrada a la capital de la entidad. La caravana tiene previsto llegar al Zócalo de la entidad para llevar a cabo un acto político y posteriormente seguir su camino hacia el DF, donde se desarrollarán diferentes actividades como mítines frente a las instalaciones de las sedes de organismos internacionales para denunciar la violencia contra los pueblos y las injusticias a las que son sometidos. La represión es un delito, pero se ejerce con mayor violencia si las víctimas de esta violencia de estado son indígenas. Y nos demuestra, como lo dije al inicio, ya sea la policía o el ejército mexicano, nada más, no están para reprimir al pueblo o aterrorizarlo y no para protegerlo. Y esto se ha demostrado gracias a esta guerra contra el narco. El único pecado de estas personas, de este movimiento, es ser indígenas y exhibir la violencia que el estado, ya sea a través de los cárteles o de las fuerzas de seguridad, ejerce contra sus comunidades. Como el ejemplo que muestran de Arantepacua, Michoacán. Nos vemos en la próxima ocasión. Y piensen en eso. Gracias. 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 Gracias.